¿Cómo está mi gentecita? Oye, Plama Tintanoja van acá de nuevo apoyando la causa del comacito de que dan a la gran eficacia de la población santacruz de Tiana, así que vamos a ver y vamos a poner a bailar a nuestra gente. Dime, ¿qué pasó? Estamos al aire. ¡Plama Tintanoja! ¿Cómo está mi gente? ¡Todo el orgullo fuerte! ¡Esto es el aplauso de Plama Tintanoja, Santacruz! ¡Salud a la gente de mi novena! ¡Salud a la gente de mi novena! ¡Aló! ¡Buscríbete al canal! ¡Buscríbete al canal! Esta canción se llama La Tóxica y se la dirijo a ella con todo el corazón tóxila, yo sé que estáis posibles en este momento ¡Estamos al aire! ¡Mamá, mi, pa' ti, pa' ti! ¡Todo para ti, esa loca! No pases en parte, yo sé Oye, lo que quiere conmigo Yo no tomo hueco, ese hueso, ese otro Esa loca, 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 esa loca Siempre me voy a gozar De brillo, Dios santa, loca, la que loca Y se los, también se los, a veces en el fondo Sígueme con otra, loca Se pone tu chica, esta loca, la que loca Muchas veces me han pedido que la cante en vivo porque está subida en todas las plataformas musicales Pero a veces no me dan tantas ganas de cantar porque a veces la gente no lo entiende Yo tengo una trayectoria muy grande de actividad Llevo como más de 20 años cantando pero no siempre he podido dedicarme solo a la música he tenido que trabajar en varias cosas y entre esas cosas que trabajaron me tocó trabajar en la construcción Yo también soy mal para el bañil Bien, entonces estoy bien ¿Sabes lo que es esto? ¿Qué es esto? Una wincha ¿Eh? Una wincha por mano A ver, ya Soy mi maestro Me voy a levantar Todo lo que hicieron mal Habrá un presupuesto De que mirar Voy a tener que estar a mirar Por lo bajo Voy a buscar el cuantos amados Que dicen que lo dejo en los sacos Si quieres pico 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 Y ha pasado súper peor, yo quiero presentar aquí, con usted, una mubia alfabero, que se te recuerdo, una mubia previsado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ciclistas de la Sexta Región les damos las gracias, yo personalmente les quiero dar las gracias a Flavio, que desde el momento uno se convirtió en esta causa, así que nada, muchas gracias y de verdad, muchas gracias por la sección de la Sexta Región. Fuertes las gracias a la música Ivana presente en este evento solidario, agradecerá que el futuro también de toda la música urbana de la Sexta Región y también a Flavio Matísta Roja por todos. No, 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 no es igual, ni el sonido de las olas, no se lo haré más, si bien decías alucinar, algo distinto, sé que no estás sola, no se lo haré más, si bien decías alucinar, una bolita se le hizo fascinante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!